Continuamos aquí nuestro contraataque, Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, el sueño americano y parece ser que más allá de que el país de las barras y las estrellas tiene el mundial de clubes, tiene el mundial de fútbol, tuvo la Nations League, tuvo la Copa Oro, tiene la League Cup, lo tiene absolutamente todo, son insaciables. ¿Por qué, Canito? ¿Qué más están planeando? Estados Unidos es conocido como la tierra de las grandes oportunidades, pues el fútbol podría estar descubriendo su nueva tierra prometida. Con el furor de que Leo Messi sea parte de la MLS, ahora los planes son cada vez más ambiciosos. Evidentemente, la realización de la Copa del Mundo es el otro eje sobre el cual veremos de forma más frecuente que Estados Unidos toma fuerza en el ámbito del fútbol internacional. El que se ha erigido como una especie de vocero es el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien ambiciona poder tener en un futuro no lejano partidos de la Premier League de Inglaterra o incluso de la Champions League. Hablamos no de exhibiciones o amistosos, sino de juegos oficiales. En estos días, previo a los campeonatos europeos, una vez más conjuntos de alta convocatoria como el Manchester United, el Arsenal, el Real Madrid, Milán, Juventus y Barcelona se han desplazado hasta América para realizar su pretemporada. Pero el gobernador Murphy quiere que los europeos den no uno, sino dos pasos adelante, aceptando la realización de partidos de temporada regular fuera de sus fronteras. Ya desde hace dos años, la Liga Española ha mostrado el interés de jugar algún duelo oficial precisamente en los Estados Unidos, específicamente en Miami, pero ha encontrado oposición de la propia Federación Española, quien no da el aval para esos duelos. Y esto es más por una pugna entre sus dirigentes Javier Tebas de la Liga y Luis Rubiales de la Federación, quien irónicamente sí se llevó la Supercopa a Arabia. El gobernador Murphy plantea que si la NFL, la NBA y ahora también las grandes ligas han dejado sus fronteras para llevar el show a Europa, la Premier y la Champions podrían hacer lo mismo. Resulta que no está tan despistado como algunos pudieran pensar. Hace dos meses, el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, admitió que no cualquier partido, sino la final de la Champions podría jugarse precisamente en el estadio de los Gigantes y de los Jets. Sí, sí es posible. Hemos ya empezado a discutirlo. Se va a jugar la Copa del Mundo. En dos mil veinticuatro es la Eurocopa. La final de este año de la Champions es Estambul. Dos mil veinticuatro será en Londres y dos mil veinticinco será en Munich. Y después de eso ya veremos. Así que sí, sí es posible. Escuchando estas palabras y con el Mundial en el dos mil veintiséis, que no nos extrañe que precisamente New Jersey reciba la final de la Champions como un previo de la Copa Mundial. Más allá de las diferencias entre los dos grandes entes del fútbol, UEFA y FIFA. Porque cuando se trata de dinero, los enemigos dejan de serlo. Veremos pues si esto se cristaliza. Pues indudablemente si hay dinero, si hay presupuesto, si hay negocio, tienen una gran oportunidad de poder concretar estos planes que ya nos platicabas. De llevar partidos de otras ligas muy importantes a territorio norteamérica.